En el nombre sea de Dios. Gracias. 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 Amén. 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 ¿Qué dicen es que es bueno para echochar los hombres? Pero las mujeres, tengo una hija que es maestra, la que me acaba de hablar. Dice que una madre se va a tratar de mal, ese marido, que se siente dos manos, iba con gafas, que la propiedad fue cara. Y después de pronto el marido se apagó, se apagó, se apagó, se apagó, se apagó, se apagó. Exacto. 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 Como me trataba de ir a los compas. Ahora dice, no me sirve para nada, hace todo lo que yo quiero. ¿Qué te sale? Porque te gusta morir así, que no te sigue. Si se caían siempre. Sí. No. Aquí está porque te pongo morir así. Aquí el sal se han sido tan mal. Pero, son malas. Sí. Y aquí el sal se han sido tan malo. Y aquí el sal se han sido tan malo. Que bien se haído lo que yo quiero. Y aquí el sal se han sido tan malo. ¿Quién es el sal? Y aquí el sal se han sido tan malo. Y aquí el sal se haído. Vamos a comer y al sal. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... Irma Hilda, ya no te espantes, vuelve a tu sombra, lento, eh, Irma Hilda, ya no te espantes, vuelve a tu centro, ahora las persiguen aquí, las dos manos juntas. ¿Tiene usted la sombra? Porque cuando no la tienen, todos están dormidos, y ahorita todo está dormido, no más o menos, están paraditos, si la tienen, están tiraditos, si, porque cuando no la tienen, todos están dormidos, tiene como unos 5 años que fue como en el tránsito, ¿la de Matamoros? Ajá, más como 6 años. Sí, la conocí a la señora, mi nieta, ya la llevábamos. Ajá, y entonces fue porque me sentí ascansada. Sí, pero he tenido sustos. Todos los maestitos están durmiendo. Entonces ahorita ya con eso quedó. Sí.